Bienvenidos a todos a un video más el día de hoy me los llevo conmigo a la tienda. Saben que esta tienda tiene muchísimos descuentos y lo que me gusta de esta tienda es que tiene muchísima mercancía que está ahorita en tendencia como los jeans, las blusas, así que el día de hoy te voy a dar un recorrido aunque sea un poco corto para que veas toda la mercancía nueva que llegó. Espérate que es hasta el final del video. Recordarte que si quieres ver algún video en especial, deslizar la parte de arriba donde dice videos para que te llegue a ver el video que más te guste. Y sin más nada que decir, pues tráete tu cafecito, lo que tengas en un lado y vámonos todos de shopping. Gracias por quedarse a este nuevo video en la tienda de Burlington. Así que me lo llevo a ver lo primero, los tenis para los chicos por $42 dólares de la marca de Calvin Payne. Bellísimos, ya saben que estos tenis están preciosos. Aparte que pues vean, son en size 10, hay 9,5, hay muchísimos diferentes estilos de tenis. Por $26 dólares con $99 encontré también estos de la marca Fila que también están bellísimos. Me gusta mucho que tengan todo este tipo de tenis diferentes cada día. Así que pues vean estos que están aquí en este lado por $39.99 de la marca Puma, que también están bellísimos. Yo creo que estos tenis están preciosos porque vean, nada más tienen colores como fluorescentes. Aparte que son de la marca Puma y es una de mis marcas favoritas en tenis. Por $24.99 pues encontré estos de la marca Nautica que también son buenísimas marcas. Así que también los tenis son color este como militar, color verdecito, bellísimo, que tiene también un poquito de anaranjado. Vámonos a ver de todas que te voy a llevar conmigo para que veas estos otros que encontré aquí por $29 dólares que también están preciosos de la marca Reebok. Que ya saben chicos, estos me encantan, se ven lindísimos en los chicos. Así que pues vénganse a dar una vuelta a la tienda de Burlington porque la verdad tiene muchísima mercancía. Unos de la marca de DKNY por $49 dólares. Y vean nada más el estilo, un estilo como en color verde combinación con negro. Se ven preciosos y el día de hoy sí llevo bastante mercancía para los chicos. Quédate conmigo hasta el final porque te voy a llevar a ver mercancía de toda. Y vean nada más en este pasillo ya el rack de abajo está completamente limpio donde ya vinieron y se llevaron de todo. Pero yo te voy a mostrar algunos otros pasillos con más mercancía. Así que vámonos a ver también decoraciones, algunos accesorios para la casa. Vean nada más estas bellezas de jarrones que encontré en esta parte en descuento por un precio de $8.99. A mí en lo personal me encanta ponerle espigas grandísimas, tal vez algunos eucaliptos, algunas flores, ¿por qué no? Y vean aquí hay otro jarrón por un precio de $9.99. Ya me habían dicho que les mostrara mercancía para decoración. Así que yo creo que la tienda de Burlington es una de las mejores para decoración de nuestros hogares por $8.99. Aquí hay uno más en descuento con etiqueta roja. Y aquí hay uno más por $12.99. Así que pues tú ya nada más le colocas las flores o los accesorios que más te guste colocarles. Por $10.99 pues también encontré estas que vendrían siendo para colocarle velas. Están preciosas, la verdad yo las utilizaría así sin velas. Las dejaría nomás como un accesorio extra. Aquí hay demasiados elefantes por $7.99. Vean diferentes colorcitos, color plateado, color blanco. La verdad nunca está de más poner un elefantito para que te dé buena suerte. Vámonos a ver los cuadros. Así que te voy a llevar a ver solo los más lindos como este por $24.99. Que está precioso para colocarlo lo que es en la entrada de la casa. O tal vez alguna idea que se te venga en mente, puedes colocarlo también hasta en la recámara. La tienda tiene muchísimos accesorios para decoración. Desde $39 dólares hay muchísimas plantas como son estas para que pues tengas una decoración lindísima. Y pues véanle de un estilo súper fresco y diferente lo que es a tu hogar. Aquí hay muchísimas plantitas para que le pongas. Vean esta me llamó la atención porque tiene un precio de $7.99. Pero aparte está muy sencillita. Tiene unas dos, tres hojas. Y ahí está como colocada como en una parte si fuera como de accesorio de bambú. Hay muchísimos cuadros pero yo les voy a mostrar solo los más bonitos. Encontré este en la parte de aquí por un precio de $49 dólares. Que se me hace súper lindo. Hay muchas personas que les gusta colocar este estilo de y colorcitos de cuadros. Aquí hay uno más y este tiene un precio de $39 dólares. Creo que sí son $79 dólares. Y la verdad se me hace un estampado también bellísimo. Si te gustan las decoraciones en color azul combinación con dorado. Yo creo que este le iría perfecto a tu sala. Tal vez quieras llevarte uno para tu recámara. Como este que está en descuento por $13.99. Que también el estampado se me hace tan lindo. Y pues ya saben chicos, si te gusta la marca Gucci. Aquí hay muchos cuadros que son como inspiraciones en Gucci. Por un precio de $24.99. Puedes colocarlos en las recámaras que es donde más me gusta colocar este estilo de cuadros. Y aquí hay uno de la marca de Louis Vuitton. Creo que este también tiene un precio de $24.99. Pero la verdad se me hace súper lindo lo que son los colores. Porque le iría perfectamente a las recámaras de mis niños. Aquí también te voy a mostrar que tienen demasiados accesorios. Como sillas desde $59.99. Por si tienes alguna barrita en tu casa. Yo creo que estas sillitas están preciosas. Y yo he comprado las mías en esta tienda. Y créeme que te salen buenísimas. Yo creo que yo voy a tratar de cambiar este año mis sillas. Esta tiene un precio de $54 también. Y en la parte de aquí de enseguida pues está el otro par. Pero en diferente color. Si te gustan las sillitas como para el maquillarte. Yo creo que también hasta para este si tienes una oficina. Yo creo que estas les van muy bien. Tienen precios desde $59. Y lo mejor es que también la puedes combinar con un tapete por $39. Que estos colores están bellísimos. Y saben que Thalía Sodi tiene toda esta mercancía también para nosotros. Hay demasiados tapetitos que están un poquito mal acomodados. Pero aquí los encuentras a mejores precios. Créeme que en otras tiendas que están más de $300. Quiero mencionarles que también hay demasiadas lámparas para tu recámara por $39.99. A mí en lo personal me gustan más lo que son las lámparas para decoración de tu recámara por $19.99. Esta está en descuento. Yo creo que también la próxima vez que venga siempre digo eso. Que me voy a llevar algunas lamparitas o algún accesorio de decoración para mi recámara. Porque pues las que tengo la verdad ya están muy fellitas. Hay también demasiados como cojines desde $19.99. Como estos colorcitos preciosos. Y también los puedes colocar lo que es como un accesorio extra. Para que tu cama luzca lindísima. Y vean nada más los precios varían desde $19.99. Así que pues te estás llevando dos piezas para decoración lindísima. Hay muchos colores nude que me sorprendió el día de hoy en la tienda. Por eso te los estoy mostrando. Porque vean aquí hay otros cojincitos. Y el precio son también $19.99. Así que hay de diferentes. Tú te puedes llevar el color que más te guste. O si los quieres rectangulares desde $12.99. O tal vez los quieras cuadrados. Quiero mencionarles que también cuentan con muchísimos electrodomésticos y sartenes. Para nosotros desde $11.99. El otro día vine y me llevé uno de estos esencialmente. Porque lo necesitaba urgente para cocinar lo que es el arroz. Pero si prefieres hacer un caldito. Tal vez como te mencioné en otro video. Un sacocho. Un caldo. Por $19.99. Este te sirve bastante. Y también te sirve para si haces tamales. Entonces aquí en Burlington encuentras todas estas ollas que son buenísimas. Te sacan de apuros. Aquí hay uno por $17.59. Que está en descuento de la marca Oster. Ya saben que esta también es buenísima marca. Muchísimas ollas tienen el día de hoy. Vean nada más estas preciosuras por $12.99. Que tienen todo este estampado como si fueran como de frutas. Y yo creo que estas yo recuerdo mucho que mi mamá las utilizaba. Aquí hay unas más de la marca Imusa. Que son de mis favoritas. Porque pues la verdad te sirven bastante. No se te pega nada la comida. Pero saben que esta no tiene el precio por ningún lado. Yo creo que anda como en unos $14.99. Vámonos a ver una olla más por $11.99. Y estas son de mis favoritas para cocer lo que es el arroz. Ya saben que estas se utilizan bastante. Y la verdad saben que me encanta que las pueden meter a lavar a la lavadora. Y no les pasa nada. Así que pues a la lavadora de platos y listo. La tienda tiene muchísima mercancía el día de hoy. Pero los racks de abajo está llegando apenas la nueva mercancía. Así que pues con suerte en unos días me de una vuelta más. Para ver que nuevo llegó el día de hoy. También la vez pasada me llevé uno de estos. Que tiene un precio de $13.99. Y te sirve para hacer tostones. Te sirve para hacer tortillas. Te sirve para hacer arepas. Todo lo que te puedas imaginar. Estos son accesorios que tienes que tener en tu casa. Por si eres una mamá como yo que cocina bastante. Aquí también hay otro accesorio para escorrer la verdura por $3.99. Así que sí chicos. El día de hoy la tienda tiene muchísima mercancía. Para nosotros las mamás que siempre andamos en apuros. Y pues si andas cocinando y quieres ver un programita. Por $4.99 le colocas la tablet aquí. Y listo. Te pones a ver tu programa favorito. Tu serie favorita. Si no te gusta cortar lo que es la cebolla por $3.99. Vean aquí encontré este accesorio súper práctico. Para que no te ensucien los dedos y te huelan a cebolla. Aquí también está este otro. Que es como para hacer paletitas. Por un precio de $3.99. La verdad. Tienen muchísima mercancía el día de hoy. Así que vámonos a ver de todo. Hay muchísimos platitos. La marca Bebé también tiene una colección lindísima de platos. Desde $5.99 para nosotros. Estos bowls son como para la ensaladita. Tal vez para un caldito. Lo que se te ocurra puedes colocar en la parte de aquí de adentro. O si prefieres unos bowls más pequeños por $5.99. Estas que vienen siendo unas cacerolitas bien pequeñitas. La verdad. Estas te sirven bastante también hasta para el cereal de los niños. Y si andas buscando algo pues más fancy por $8.99. Encontré esta que es como para el ramen. Que ya incluye los palillos. Y es de las rats. Y yo sé que muchas chicas son fan de las rats. Así que pues se pueden encontrar aquí de todo. Demasiados platos desde $7.99. Y vean chicos. Este es son de vidrio. Son de cristal. La verdad. Te van a servir bastante. Así que ya sabes. Si andas buscando algún platito. Alguna ollita. Tal vez este. Algunos accesorios como tenedores, cucharas. Desde $6.99. Pues aquí vas a encontrar precios increíblemente súper bajos. Y la verdad. Vean. A este lo único que le falta es la tapadera. Pero para una fiesta está de $10. Vean nada más esta lindura que encontré el día de hoy aquí. Esta yo creo que me la aquí tengo que llevar. Tiene un precio de $12.99. Y saben que me gusta. Que me gustaría colocar lo que son las bananas. Algunos limones. Tal vez este. Pues toda la fruta que te puedas imaginar. Se me hace tan preciosa. Lo único que no me gusta es el colorcito. Pero también quiero mencionarles que se pueden encontrar accesorios de Disney desde $12.99. Que ya vienen las servilletas enredadas en los tenedores. Y vean nada más. O sea. Es un set bellísimo. Hasta para regalar a alguien que cumpla años. Vámonos a ver de todo. Y vean nada más esto que me encontré en esta parte por $12.99. Que es como para poner los cuchillos. Y la verdad es un set bellísimo. Me encanta porque trae como un accesorio para que tú los coloques ahí. Y este es de la marca Oster. La verdad este se me hace mejor. Es un buenísimo precio por $14.99. Incluye dos cuchillos como para cortar carne y pollo. Pero lo que me gusta que también trae para pelar la papa y la verdura. Trae unas tijeritas y un cuchillo extra pequeñito. Pero aparte trae una tabla. Y pues aquí te voy a mostrar los stories que son de mis favoritos. Ya saben que a mí me encanta colocar aquí el cereal. Tal vez el frijol, el arroz. O sea, alguna cosa que te quede por ahí extra. Pues estos stories son perfectos para salvarte la vida. Como yo le digo, por $9.99. La verdad están de $10. Y ya saben chicos, si piensas salir de viaje. Pues nunca está de más tener una maletita extra. O bonita como esta. Que está preciosa. Vean nada más chicos. O sea, se me hace súper linda. Y vean el precio. $19.99. No se me hace nada cara. Y la verdad está de $10. Hasta para llevar de viaje. Si vas con los niños también de viaje. Pues aquí te voy a mostrar que esta también. Quiero mostrárselas porque esta es esencial chicos. Si tienen niños pequeños. Esta les va a servir bastante. Precio desde $49. Pero esta se convierte como si fuera un silloncito. Y así nada más jalas al niño por todo el aeropuerto. Tienen diferentes diseños súper lindos. Como este de Minecraft. Y vean esta es la fotografía. Que te dice cómo se voltea la maletita. Para que jales ya a tu niño. Por si no le gusta caminar. Por $59. También encontramos estas otras maletitas. Bellísimas en color rosa fuchsia. Que también se me hacen preciosas. La verdad este estilo de maletitas. Te van a servir bastante. Acuérdense que ya llegó la temporada de vacaciones. Y la tienda de Burlington. Ya se surtió con toda esta mercancía. Algo que también les voy a mostrar. Son unos shortes de $6.99. Ya llegaron muchísimos. Porque la mercancía de verano ya llegó aquí a la tienda. Así que aquí hay algunos shortes de $12.99. Esta para el agua. O para la alberquita. Vean tienen también tallas plus. Así que si son tallas grandes chicas. Aquí van a encontrar sus tallas perfectas. Colorcitos hermosos como estos. Que vean nada más estos de la marca Juicy. Y vean los shorts. O sea están preciosos. La marca Champion Port. $7.99. También estos colores se me hacen bellísimos. Yo creo que con una playerita en color blanco o roja. Queda de $10. Un short max en diferente colorcito. $7.99. Y la verdad hay demasiada mercancía. Que no sé ni por dónde escoger. $7.99. No hay un shortcito más como para veranito. La verdad estos shorts son bien prácticos. Porque no te va a dar calor. Y pues a las chicas que les gustan los shorts de agua. Desde $12.99. Aquí hay un estilo más. Y pues ya trae lo que es la parte de adentro del calzoncito. Para que ya no te lo pongas. Y la verdad pues andar por ahí súper a gusto. Hay demasiadas playeritas el día de hoy también. Por $6.99. Y ya saben que la tienda cuenta con muchísima mercancía. Para este calorcito. Así que $10 de 10 el día de hoy para la tienda de Burlington. Demasiadas playeras desde $6.99. Como esta con estampado de la marca Aero. La marca Polo Beverly Hills. Y pues vean precios desde $6.99. La marca DKNY por $7.99. También súper linda. Y un colorcito rojo súper vibrante para esta temporada. Algo que les tengo que mostrar son los pantalones de esos súper frescos. Por $10.99. Yo amo estos pantalones. Se ven lindísimos. Y la verdad son unos de mis favoritos para estas temporadas. De calorcito chicos. La verdad no se van a arrepentir si se llevan este estilo de pantalones. Tienen un cintito para ajustarlos en la cintura. Desde $10 dólares. Así que vean nada más. Este es como estilo jogger. Y la verdad se ve precioso. Un colorcito amarillo súper casual. Pero si te gusta el color blanco pues por $14.99. Vean nada más este otro pantalón. Que también se me hace bellísimo. Aparte que es como estilo como de jeans. Y me encanta ese cintito que tiene en la parte de la cintura para ajustarlo. Por $9.99. Hay también demasiados pantaloncitos. De estos que les digo que tienen como elástico en la cintura. Se me hacen lindísimos. Le puedes colocar una blusita en color azul. Unas chanclitas de aquí de la tienda de Burlington. Y listo. Pero mi favorito por $22 dólares ha sido este. Tiene un estampado bellísimo. Como de piedritas. Y yo creo que este es uno de mis favoritos hasta ahorita. Tiene también bolsitas en la parte de atrás. Y yo creo que se ve súper fresco para esta temporada de calor. Y chicos los jeans no pueden faltar. Así que les voy a mostrar estos por $14.99. Súper lindos. Que estos son oversized también de la parte de abajo. Grandísimos. Pero estos son también de mis favoritos. De los jeans que yo más utilizo para este veranito. Aquí en la parte de aquí de atrás. Hay unos más por $14.99. Y la verdad son demasiados jeans. Que puedes utilizar con cualquier blusita. Que también a lo mejor y te puedas llevar de aquí de la tienda. ¿Por qué no? Por $16.99. La marca BCBG pues también está aquí en la tienda. Así que nunca está de más tener un pantaloncito extra. En el closet. Porque siempre también te va a sacar de un apuro. Vamos a ver algunos como productos para el cabello. Desde $10.99 la marca Sheet. También la encuentras. Este es un protector para ponértelo antes de que te planches el cabello. O te lo rices. Y créeme que este te lo recomiendo 10 de 10. Porque la verdad te va a servir bastante. Y no te va a maltratar el cabello. De la marca Sedal por $4.99. Esta sí que va a ser mi primera comprita chicos. Porque la verdad lo necesito. A mis niños se les enreda muchísimo el cabello. Yo creo que estos me van a servir bastante. También hay demasiado. Este como de este aceitito por $4.99. Para aplacar lo que es el cabello. Para que te crezca. La verdad pues como les menciono. Nunca está de más tener estos accesorios en tu baño. Porque créeme que hasta por $5.99. Hay estos de Rosemary. Que te va a crecer muchísimo lo que es el cabello. Así que pues esta temporada. También hay que cuidar muchísimo nuestro cabello del sol. Aquí hay un aceitito polish. Que es para aplacar el cabello por $9.99. Y pues también a la vez te lo hidrata. Porque tiene aloe vera. Y trae un paquetito extra. Y vean nada más. Me encanta que tengan productos así. Porque hasta te sirve para lasearte lo que es el cabello. La tienda tiene muchísimos accesorios para el cabello el día de hoy. Así que córrele por los tuyos. Vámonos a ver también algunas chanclitas. Para que vean que estas en color nude. Se me hicieron súper lindas. Por $27.99 de la marca DKNY. La verdad tienen demasiadas chanclitas de temporada. Así que vámonos a ver algunas. Porque vean en esta parte encontré estas con demasiados brillos. Por un precio de $14.99. Que también están bellísimas. Y pues ya saben chicas con los pantalones que les acabo de mostrar. Las playeritas y estas chanclitas. Yo creo que armamos un outfit bellísimo. $14.99 estas otras de la marca Sugar. Que tienen un poquito de tacón. Y vean nada más las balerinas. No pueden faltar en nuestros videos. Por $9.99 un 6.6 y medio en colorcito plateado. Ya saben que este colorcito pues también está de temporada para este año. Y pues si quieres unos zapatitos más cómodos. Pues ya saben que ya se vienen las graduaciones. Así que aquí encontramos estos por $19.99. Que en las graduaciones he visto que muchas chicas los llevan. Yo creo que estos han de ser muy cómodos. Pero aparte son de la marca de Made and Grow. Y en la parte de aquí pues encontré de esos zapatotes de los que yo utilizo por $24.99. La verdad este estilo de zapatos se me hacen preciosos. Porque tienen pues bastante plataforma. Y así te ves un poquito más alta. Son en color plateado. Pero en la parte de aquí encontré estas chanclitas en color azul. Y tienen un precio de $6.99. La verdad no lo podía creer. Cuando vi este precio me sorprendió bastante. Porque se me hace un precio súper bajo. Y en tenis les voy a mencionar que también encontré estos que también están preciosos. Y déjenme checar el precio porque lo tiene bastante escondido en la parte de adentro. Es un precio de $14.99. Unos tenis súper básicos para llevarse también a todos lados. Más chanclitas chicos. Así que aquí les voy a mostrar estos otros en size 5. Por un precio de $9.99. Y esto me llama la atención porque pues ya saben. Que yo soy fan de las cosas de plástico. Así que estos brillan demasiado. Y en la parte de aquí unos de la marca Bridgerton por $49. La verdad no sé si se pronuncia así la marca. Pero esta marca está carísima. Y encontrar estos la verdad se me hizo de $10. Por eso se los quise mostrar. Hay demasiadas chanclitas el día de hoy para el calorcito. Así que la marca Guess no puede faltar por $16.99. Están bellísimos. Este estilo en color negro. Y tiene la G lo que es en la parte de enfrente. Así que pues andar por ahí bien fancy. Con un estilo de esas chanclitas de este estilo. Y pues de la marca de Dolce Vita. Por un precio de $21.49. Encontré estas plataformas. Esta déjenme mencionarles que es buenísima marca. La he visto en las tiendas de Nordstrom. Y en otras tiendas como Macy's. O tiendas un poquito más grandes. Y son carísimos. Aquí encuentras las chanclitas con buenísimos precios. Aquí encontré estas por un precio de $8.99. Que también se me hacen bellísimas. De la marca Nautica. Y aparte que pues son colores nudes. Que puedes combinar con cualquier estilo de ropita. Por $20.99. Pues encontré estas en estilo de víbora. Estilo Snake. Se ven preciosos. Brillan demasiado las orillas. Así que pues a brillar con este estilo de chanclitas. Unas más en plataforma. Que están en este lado. Por un precio de $18.99. En un 6.7. Son estas que también se me hicieron bellísimas. Me encanta que tengan esa plataforma súper grande. Aparte que vean este estilo de chanclitas. Se utiliza mucho en el verano. Y pues de la marca Tommy. No pueden faltar estas plataformas. Por $29.99. Que también en lo personal. El color camel. Se utiliza muchísimo. Hasta con vestidos. Así que yo creo que el día de hoy la tienda. Si se saca también un 10 de 10. Y si piensan viajar. Pues dense una vuelta a las tiendas de Burlington. Porque les recomiendo. Que se van a encontrar estos tenisitos. Si piensan ir a Disney. Y también se van a ahorrar bastante dinero. A la hora de comprarlos. Muchas gracias a todos. Por quedarse hasta el último del video. Yo solo me los traigo estos videos. Para que vean toda la mercancía nueva. Que tienen las tiendas de Burlington. Y todo lo que pueden conseguir. Hasta si son personas que revenden. Así que muchas gracias a todos. Después les voy a hacer un video más detallado de bolsas. Así que gracias por quedarse hasta el final del video. Y nos vemos en la próxima. Bye.